Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor Aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol Después de haber nadado en llanto, mis lágrimas amargas llegaron al mar Solo en la arena me duermo escuchando cantos de sirena que pena me da Estamos encantados, la verdad es que Soto Grande en general, el público de Soto Grande ha respondido fantástico a esta convocatoria, realmente los artistas que vienen lo merecen y la ocasión benéfica de la que se trata, pues creemos que esa sí que lo merece Fernando Hernández, que es uno de los cantantes y promotor del grupo A Dos Velas Se ofreció el año pasado para hacer un primer concierto benéfico que lo hicimos en la instalación de San Roque Club y bueno, la verdad es que le gustó nuestro proyecto, estaba muy vinculado y con nosotros y con el Centro Hipoterapia y fue él el que consiguió que José Manuel Soto viniera Yo conozco bastante a la gente de la fundación y tal porque yo soy también muy aficionado a los caballos y bueno, me llamaron para cantar aquí en Soto Grande y hacer una cosa benéfica y yo me apunto en bombardeo y aquí estamos Soto Grande es un rincón muy bonito y muy privilegiado y hay una gente estupenda y bueno, está muy bien Haremos un repertorio básico, digamos, porque no va a ser un concierto muy grande haremos una hora aproximadamente, porque también está a dos velas y haremos un repasito así por lo más representativo de mi repertorio desde que yo empezaba hasta ahora No sirve ni nada luchar contra el tiempo porque esa batalla más tarde o más pronto siempre la perdemos escucha las voces que te suenan dentro mírate al espejo y escucha el consejo de tus sentimientos Ojalá se nos quede este sitio chico y el año que viene tengamos que ir a otro sitio más grande a ver si hay suerte llevándose consigo nuestro amor